Pues buenas tardes, hoy estamos en el webinar Descubre nuevas redes sociales con las que potenciar tu negocio, TikTok, Twitch y Discord, del programa de capacitación para pymes de Andalucía Conectada, con Nacho Martín. Nacho Martín, profesional del marketing digital, ayuda a las pymes a vender en WhatsApp con millionchats.com y además hace minimalizados con un podcast sobre minimalismo. Aprender a estar en las nuevas redes sociales y recordar mantener los micrófonos apagados a no ser que queráis preguntar algo. Tened en cuenta que también podéis usar el chat. Adelante Nacho. Bueno, pues hola a todos. Lo primero recordaros que esta sesión está siendo grabada así que cualquier cosa que queráis interactuar conmigo pues que tengáis cuidado a la hora de contar lo que sea por el recelo que tengáis. Pero vamos, desde ya, como bien ha dicho María Eugenia, muchas gracias por la presentación y lo he dicho. Quiero que esta sesión sea lo más ligerita posible, lo más entretenida posible para vosotros y sobre todo que salgáis de aquí con una maleta llena de herramientas, de trucos y que podáis aplicar desde ya algo tan novedoso como TikTok, Twitch y Discord, que son tres herramientas que si nunca las habéis usado sonará súper a chino, pero si al menos la habéis utilizado como usuario pues ya estaréis algo familiarizado y será más sencillo lo que explique hoy. Pero de todas formas, tranquilidad porque no es nada que no esté inventado y que no hayáis experimentado con alguna que otra herramienta parecida. Y lo dicho, pues como bien ha dicho María Eugenia, mi nombre es Nacho Martín, llevo dedicándome al marketing digital desde pues hace ya siete o ocho años que empecé seriamente en esto del marketing digital ayudando a startups, a empresas y demás, creando las mías. Como bien ha dicho, pues actualmente ayudo a empresas a automatizar sus conversaciones en WhatsApp y a vender más en este canal con una aplicación llamada Million Chats, una aplicación para Android. Y además llevo un podcast junto a mi compañero Darío Benítez sobre minimalismo llamado Minimalizado. Este último es sobre todo el que más me ha aportado, más me ha enseñado respecto a TikTok, Twitch y Discord y ahora os explicaré pues con ejemplos y demás cómo potenciar de algún modo estas nuevas redes sociales y cómo le podéis sacar partido con vuestro negocio. Voy a intentar sobre todo que sea una cosa muy sencillita y que no veáis y no le son las redes sociales. Ya os digo que en cualquier momento, yo estoy mirando el chat, ¿vale? Entonces en cualquier momento podéis escribirme por el chat si queréis. Estoy acostumbrado a leer y a interactuar por esto de Twitch y ahora lo veremos. Así que sin problema me podéis escribir cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier ejemplo. Y aprovechando que está el chat ahí, pues también podéis coger y escribirme y que os presentéis muy cortito en el sentido de decirme por lo menos a que os dedicáis cuál es vuestro negocio, cuál es vuestro sector, que me digáis un poco quiénes soy, sobre todo porque yo improviso mucho. Twitch va de improvisar y yo improviso muchísimo e intentaré adaptar si puedo esos ejemplos que traiga a vuestros sectores. Entonces es interesante que me contéis rápidamente en el chat, pues yo vendo casas, yo vendo coches, yo no vendo nada, pero quiero empezar a crear mi marca personal aquí. Bueno, pues que me contéis nada. Dos palabras. Mientras, pues yo sigo aquí hablando y vosotros tranquilamente lo escribís en el chat. Si queréis entrar con el micrófono, lo mismo, simplemente os quitáis el micro, me interrumpí, oye Nacho, tengo esta duda y para adelante. O sea, esto tiene que ser una conversación más que un monólogo. Si os pido, y como también ha dicho Mario Eugenia, que cuando no vayáis a interactuar, pues que apaguéis el micrófono, sobre todo por respeto a los compañeros que muchas veces se acopla ahí esa tele de fondo, esa cosa con el multitasking y no hay problema. Simplemente, pues, tened cuidadito con eso. Y nada, pues damos comienzo a esta sesión y lo dicho, cualquier cosa, me paráis. Y nada, como ya sabemos, pues al final internet va muy rápido, internet va rapidísimo. Yo esto lo hablaba este fin de semana con una amiga y lo decía, ¿no? Dice, es que mi hija se aburre ya viendo las películas de Disney. Su hija tiene seis años. Y es verdad, ¿no? Que ella misma decía, qué lenta es la película de Bambi. Y claro, esto es al final algo que nos ha traído internet, ¿no? Esa inmediatez, ese rollo de tenerlo todo ya, de la comunicación tiene que ser rápida. Si este vídeo dura más de un minuto y no me has enganchado de los primeros cinco segundos, pues al final me voy a aburrir, nos ha hecho, digamos, ir y movernos a una velocidad vertiginosa. Y además, no solo a nosotros, sino todas las invenciones que vienen detrás son todavía más urgentes. Y esto es algo también muy curioso porque... Bueno, espera, es que hoy estoy leyendo y es que, ostras, hay de todo, ¿eh? Buah, sector TIC, gestión cultural, belleza, librería, alimentación, agentes inmobiliarios. Me encanta porque cualquier ejemplo que os ponga os va a cuadrar. Así que está genial. Oye, qué guay. Pues nada, voy a intentar adaptarlo así un poquito a todo. Ah, mira, muchos mediadores culturales. Fíjate, porque mi pareja se dedica a la historia del arte. Entonces ya, más o menos, también os puedo entrar por ahí. Y bueno, también tengo por ahí DJs, productores musicales, representantes de artistas que sé que están por ahí también. Pues lo dicho, al final internet corre mucho y bueno, vosotros mismos vuestro trabajo lo estaréis viendo también, que los gustos de los consumidores también están cambiando. Y ahora hay algo, y esta es una tendencia que personalmente creo que viene a raíz del COVID y es que se ha acabado la estética de Instagram. La estética de Instagram son este contenido muy preparado, muy elaborado, muy pensado, muy retocado. Era algo que Instagram nos acostumbró. Estas imágenes tan cuidadas que parecen sacadas de una fábrica totalmente pensadas, ¿no? Y cuando tú ves esto, pues te das cuenta que, bueno, la pandemia de alguna manera nos hizo más humanos. Hay gente que dice que nos hizo más humanos. Yo digo que en parte ahora parece que nos está enfrentando más que otra cosa. Pero sí es verdad que a la hora de consumir contenido, como que de pronto ya no molaba ser fabricado. Ya simplemente queríamos tener delante personas reales. Y ahí fue donde surgió el auge de plataformas como TikTok. Otras como Twitch ya estaban, pero en otros sectores, ¿no? Más dedicados al mundo de los videojuegos. Pero al final estas dos se abren paso, digamos, en un mundo lleno de desorden y no hay filtros y todo se lleva muy natural. Así que ante esta naturalidad sí que es cierto que es difícil moverse. Y yo no os puedo dar aquí tampoco ningún tipo de truco mágico, ¿vale? Porque al final esto va a depender mucho de vosotros mismos. Es decir, sí, cuando tú trabajabas estrategias de contenido en marketing, pues sabías muy bien que, oye, los colores tienen que ser así. Tienes que cuidar el fee para que parezca tu Instagram sea muy bonito cuando la gente lo vea, tal. Y ahora no. O sea, ahora no hay trucos como tal. Ahora simplemente se trata de ser vosotros mismos. Ahora bien, aunque no parezca el consumidor, por mucho que tú seas tú mismo, pues al final hay siempre tendencias, hay siempre cosas que se repiten, hay cosas que de alguna manera podemos intentar incorporar a nuestra forma de ser para dar ese toquecito que gusta más a la audiencia. Y aquí digamos que el objetivo al final es que descubráis estos nuevos canales de comunicación y sobre todo de venta, que es lo que importa aquí, el dinero, porque es que es así. Si no, ¿para qué vamos a montar ningún negocio? Entender sobre todo el potencial que tienen estas nuevas plataformas y qué posibilidades tenemos a la hora de, bueno, de crear un negocio o de potencial el que ya tenemos. Comprender cuál es su uso, cómo funciona el público aquí y cuáles son las funcionalidades de estas redes sociales. Y sobre todo que podamos plantear pues esas nuevas estrategias. Y nada, con esto simplemente pues esto es un poquito lo que vamos a ver hoy, vamos a hacer una pequeña introducción, luego vamos a ver sobre TikTok, luego Twitch y luego Discord. De hecho, este último, sobre todo el tema de Discord, no va a llevar ni ningún tipo de diapositivo y os voy a enseñar un caso de éxito de cómo funciona una comunidad en esta plataforma desde dentro. Y ahora digamos, pues volviendo al tema, ¿no? Y es que esto era algo que yo al principio, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo era así. O sea, yo decía, buah, TikTok, otra moda. Esto va a ser como Snapchat. Snapchat tuvo un momento, hace ya muchos años cuando salió, que lo petó. O sea, Snapchat lo petó, todo el mundo tenía Snapchat por la gracia de los filtros. Filtros que después la gente acabó utilizando en Instagram, porque vino Instagram y dijo, ey, ey, esto de las historias, que era lo que era al final las historias de Instagram, en un principio era Snapchat. Bueno, pues vino Zuckerberg y dijo, esto lo copiamos. Y claro, al final Instagram tenía una base de usuarios más grande. Entonces, claro, aquí lo que pasó es que esclipsó totalmente a Snapchat. Y cuando yo vi que apareció TikTok, dije, buah, esto es otra moda más. ¿Qué pasa? Que el timing de TikTok fue muy bueno. El hecho de que TikTok se pusiera de moda en una época en la que no podíamos hacer otra cosa más que aburrirnos en casa, que fue ese confinamiento duro que hubo. Pues claro, ese timing fue perfecto para que la gente se viciase a esta nueva red social. Una red social que al final, por mucho que Instagram lo intente ahora con sus Reels, y hablaremos de ello, va a ser difícil de desbancar. ¿Por qué? Porque ha hecho algo muy bien, y hablaremos de ello, que es la inteligencia artificial que hay detrás de esta aplicación, que al final hace que te enganches. Digamos que al final, pues se ha quedado. Yo decía que no me lo descargaría y al final he llegado a recibir anuncios por la propia plataforma, por TikTok, de unos anuncios que tienen para desintoxicación digital, diciéndote, hey, deberías salir a la calle. Llevas mucho tiempo viendo TikTok. Entonces, bueno, pues me hizo usuario a muerte de TikTok. Y esto parece muy curioso, que es una red social para niños, porque por lo general, tú ves a los que se conoce como generación Z, e incluso más pequeños todavía, pues haciendo bailes de TikTok, haciendo movidas memes, tal, no sé qué, en TikTok. Pero la realidad es que el 81% de las personas de 55 a 64 años ven vídeos en internet. Y muchos de ellos están aquí, porque al final el 56% del usuario, y esto son estudios, esto no me lo invento yo, utilizan Facebook, TikTok, Instagram en su día a día. Entonces, haciendo cuentas, es lógico que haya perfiles de todas las edades, con ganas de consumir todo tipo de contenido. Y lo más importante es que, al final, hay gran contenido creado por marcas. Es decir, uno de cada tres vídeos, de los que posiblemente veáis en internet, uno de cada tres tipos de contenidos que había en internet, hay una marca detrás. O sea, una marca pequeña, una marca grande, una persona que está emprendiendo, un autónomo, da igual. Pero, por lo general, suele haber una marca detrás de ese contenido. Lo que pasa, que aquí es donde entra todo lo que llamamos, todo lo que sería marketing de contenidos. Es decir, de alguna manera te están presentando su producto, pero de una manera indirecta. Al final, TikTok fue un boom y para marzo del año pasado, que rápido se dice, ya contaba con 76 millones de descargas. Marzo de 2020. Ha pasado un año. O sea, que este número ha crecido muchísimo. Muchísimo. Entonces, es normal que queramos estar presentes allí donde están nuestros clientes. Esto es una cosa que digo yo también con WhatsApp, ¿no? ¿Por qué te vas a resistir a atender a tus clientes por WhatsApp si ellos están ahí y utilizan esa red social o esa aplicación? ¿Por qué estamos tan obsesionados a hacer las cosas como nosotros queremos y no como el cliente quiere? ¿Por qué? Porque a nosotros nos resulta más cómodo, porque estamos en nuestra zona de confort y nos gusta, porque domino muy bien ese tipo de formato. Oye, al final tenemos que estar donde esté el cliente porque si no, ¿cómo le vamos a vender, no? Y esto es algo que se lleva mucho tiempo avisando, ¿eh? No es una cosa nueva, que es que el tema de los vídeos iba a venir para quedarse y sobre todo iba a evolucionar. Bueno, ya llevamos mucho tiempo con el contenido escrito y el contenido en formato imagen, pero el tema de los vídeos llevábamos mucho tiempo en el sector diciéndose que iba a venir y es que, oye, al final es una manera de consumir contenido súper dinámica, súper entretenida y que te puede aportar mucho valor en muy poco tiempo, ya sea entretenimiento y ya sea cualquier otro. Además, con el auge de nuevas plataformas también tipo Netflix, tipo Filmin, Amazon Prime y todo esto, es que la manera de consumir contenido ha cambiado muchísimo y en cuestión de nada, de meses. Por eso, al final, esto que estamos hablando aquí, mañana habrá caducado, pero bueno, lo importante es meterse en la ola. Una vez ya estemos dentro y entendamos los conceptos básicos, es más fácil recibir todo aquello que venga nuevo. Y yo creo que una de las cosas básicas, crees cualquier tipo de contenido que crees hoy, ahora, mañana y si quieres en 2050, es que dejemos de hablar de nuestro libro. Y esto es algo que yo he visto porque lo he sufrido y también porque lo sigo viendo a día de hoy cuando hablo con algunas marcas a las que ayudo y demás. Y es que estamos muy, muy obsesionados en hablar de nuestro producto. Nuestro producto es el mejor, nuestro producto es el más barato, nuestro producto llega antes que el de ninguno y llega más lejos que el de nadie. Mira, el consumidor eso ya lo sabe de sobra. O sea, al final, estamos ya acostumbrados a consumir. Una cosa nueva y a consumir por internet. Todo lo que tú me cuentes no me lo voy a creer. O sea, no me voy a creer que tu contenido, que tu, perdón, que tu producto sea el mejor, el más barato y tal. No, porque mañana sale otro. Ahora bien, tu contenido, o mejor dicho, tu producto puede hacer algo que es ir directamente al problema de esa persona. Es decir, no vayamos en redes sociales, con vídeos, con lo que quiera que hagamos en cuanto a comunicar. No vayamos a enfocarnos en lo bueno que somos, sino en qué problema tiene la otra persona. Esto es de primero de venta, de primero de marketing y seguro que no os descubro nada a los que ya tenéis un negocio. Y es que, oye, al final hacer negocio es una persona tiene sed y tú le das agua y le cobras por ello. Entonces, vamos a centrarnos en la sed de esa persona y vamos a intentar darle soluciones que no tienen por qué ser directamente la nuestra. Un caso propio, por ejemplo, hoy mismo, yo estaba creando un hilo en Twitter para Million Chats, donde hablaba sobre la retención de los usuarios. Es decir, cómo se podía, qué técnicas y qué estrategias podían ser interesantes a la hora de retener a nuestro cliente dentro de nuestro producto. Es decir, por ejemplo, el caso de una librería. Oye, yo tengo una librería y de pronto, pues, una persona viene porque va buscando, no sé, un libro que no ha encontrado en la librería de al lado y de pronto tú has conseguido que esa persona venga y compre algo en tu tienda. Pero, oye, tú quieres que esa persona vuelva, porque es más importante la retención que la captación. Entonces, en Twitter, yo lo que estaba comentando es cómo podemos hacer para aumentar esa retención del usuario o del cliente, mejor dicho. Esto no tiene ningún tipo de relación súper directa con que mi aplicación sea buena para automatizar WhatsApp, para vender a través de WhatsApp, para hacer mil historias por WhatsApp. Pero, al final, yo lo que quiero hacer con esa aplicación es que tú vendas más y mejor. Entonces, sabiendo y partiendo de que la sed de mi cliente es que quiere vender más y quiere vender de una manera más cómoda, yo le puedo ofrecer contenido que, de una manera indirecta, también le está ayudando a esa sed. ¿Por qué? Porque se empezará a enamorar de mí, de mi marca, y más adelante ya le podré vender mi producto porque le diré, oye, ¿te acuerdas de mí que yo te ayudé en su momento y te di esta técnica y te di este truquito y te di estas cosas de una manera, vamos a llamarle, gratuita? Oye, pues resulta que yo tengo un producto que puede seguir saciando tu sed. Tengo agua, te la vendo y ahí es cuando entrará, ¿no? Entonces, es muy importante que cambiemos el chip a la hora de crear contenido en Internet y que vayamos directamente a solucionar los problemas. Esto pasa con todo. Yo veía el otro día un contenido, precisamente, no sé si es de una de las personas que está aquí en este webinar, que era de un DJ, del DJ que está por aquí, no sé si es de él. Lo digo porque es amigo mío, o sea, la persona que está junto a él a día de hoy es amigo mío y lo pongo de ejemplo, pero veía que él ponía un poco como un vídeo de él pinchando en una fiesta, pero yo veía que a mí no me aportaba nada. O sea, yo simplemente decía, vale, muy bien, pinchar en fiesta, pincharás perfecto, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que pinchar en fiesta? Vale, ok. O sea, al final, ok. Y de pronto tú, cuando consumes contenido, por ejemplo, en TikTok, ves a DJs que están subiendo a sus redes sociales cómo hacen una mezcla de una canción antigua, oye, cómo se extrae, reconoces esta canción, tal, no sé qué, bueno, pues la haces esta otra, tal, y te está ofreciendo un contenido entretenido en torno a la música, en torno al mundo de pinchar, ¿no? De pinchar, de ser DJ y demás. Entonces, claro, cuando tú ves este tipo de contenido, oye, pues ya me interesa más, porque yo aquí lo que busco es escuchar música, divertirme, pasármelo bien. Que tú seas buen DJ o no, me da exactamente igual, como tú hay miles en Internet. Entonces, ve directamente a ese problema, identifica. Entonces, ahora veremos un poquito cómo trabajar esto, pero al final tenemos un reto por delante y es el siguiente. Y es que da igual lo que tengas, da igual si es un negocio online, si es un negocio físico, si es, me da exactamente igual tu marca personal. Aquí venimos a crear, crecer, monetizar. Y yo siempre intento empezar mis negocios en Internet de esta manera. Cuando hablo de crear, hablo de crear contenido. O sea, tal cual, creo contenido, aporto valor a una comunidad que tiene un problema. Y esto al final me va a dar dos cosas. Una de ellas es ayudar a validar el interés en mi negocio. Es decir, conocer si realmente hay clientes para esa idea que tengo en mente. Y también es el interés acerca de, oye, vale, yo sé que tú tienes un problema, pero ¿pagarías por ello? Entonces, el hecho de empezar a crear contenido en torno al problema o a la sed que tiene alguien, es muy interesante para empezar a ver si realmente podemos ofrecerle el día de mañana un producto o no. Entonces, ahí es importantísimo eso, que hagamos ese primer análisis de, oye, ¿cuál es el problema que tiene esa persona? ¿Cómo es esa persona? Esto lo habréis escuchado mejor en algún otro taller, si soleís formaros en estos temas, pero, o si leéis sobre el tema y demás, que es el buyer persona. ¿Quién te compra? ¿Quién te consume? Ponle nombre, ponle apellido, ponle edad, ponle gusto, ponle a aficiones. Entonces, piensa en esa persona que es perfecta para que tú le hables y que esa persona tenga un problema, tenga una sed. Y cuando tú le pones ese problema adelante a tus ojos, tú miras y dices, vale, yo con contenido no voy a cobrar por él. Con contenido, ¿cómo puedo ayudar a esa persona? Ese contenido puede ser educativo, puede ser simplemente entretenido, puede ser simplemente explicativo, da igual. Pero, decir, oye, yo puedo entrarle a esta persona de la siguiente manera. Una vez damos con ese momento de empezar a crear, es hora de crecer. Para crecer en cualquier negocio vas a necesitar tiempo, dinero o suerte. La suerte la descarto desde ya. Suerte es que de pronto mañana un super influencer colabore contigo, que de pronto te toque la lotería, da igual, nada. La descartamos. Entonces, solo vas a necesitar o tiempo o dinero. Dinero yo también doy por hecho que aquí, si somos emprendedores, estamos tiesos, y si no, y estamos de camino a ello, pues más todavía. Entonces, el dinero suelo descartarlo. Yo normalmente, cuando hablo de TikTok, Twitch, Discord, de cualquier red social, suelo descartar mucho el explicar la parte de pago. De hacer campañas de pago. Sobre todo, por ejemplo, en Twitch es muy caro hacer publicidad de pago. De hecho, si entráis en la comunidad, o sea, si entráis en Twitch.tv y veis cualquier directo de cualquier persona, veréis que los anuncios suelen ser de grandes compañías. Grandes empresas de ordenadores, Lenovo, Amazon Prime y demás. ¿Por qué se pueden permitir estos costes? Entonces, es muy complicado esa parte del dinero. Así que aquí lo único que podéis hacer para crecer es dedicarle tiempo. ¿Vale? Si optas por eso, por la parte de pago, pues hay otras maneras. Que si patrocinio, publicidad, pago por clic. Es decir, hay muchas opciones. Pero yo creo que aquí lo importante es la dedicación y, sobre todo, la constancia. Para que os hagáis una idea, mi podcast, pues al final somos uno de los 50 podcasts más escuchados en temas de desarrollo personal, en habla hispana. Pero llegar ahí nos ha costado, yo creo que estamos en 2021, pues ahora en verano hará tres años. O sea, tres años donde nos escuchaban nuestros amigos. Y ahora, nosotros que estamos en Twitch, pasa igual. O sea, ahora mismo, digamos que la gente que nos ve en Twitch, en comparación a lo mejor a grandes creadores de contenido de esta plataforma, pues es nada. O sea, es ridículo. Es ridiculísimo. Pero, aun así, hay que ser constante y hay que dedicarle tiempo y muchas ganas. Porque al final llega el momento donde das con la tecla y creces. Entonces, tened eso en cuenta que, hagáis lo que hagáis en internet, vais a necesitar invertir tiempo. Si no tenéis tiempo, vais mal en ese aspecto. O sea, buscad el hueco, programadlo, ser constante y decir, bueno, mira, al menos una hora a la semana la voy a dedicar a crear contenido. Da igual, pero al menos una horita a la semana. En la plataforma que te guste, ¿eh? Ojo, que nosotros en Twitch, por ejemplo, solo emitimos una vez, una hora y media, los viernes. No hacemos más. Y aun así crecemos. Más lento que a lo mejor otros creadores, pero crecemos. Y por último, cuando ya has crecido, has creado, has crecido, toca monetizar. Es decir, ya entiendes a tu público, ya tienes un público, ya tienes una comunidad. Y a esa comunidad le vamos a poder empezar a vender. A ver, se podría hacer desde el principio, si lo haces para una marca, pero queda un poquito raro, ¿no? Porque ya la gente se va a oler un poco que tú estás haciendo esto por el interés. A ver, es obvio que lo estamos haciendo por el interés. Pero vamos a intentar enmascararlo un poquillo. Y ahí ya lo que tenemos que hacer es definir muy bien, oye, ¿qué tipo de set tiene esta persona y cómo la puedo saciar yo? Entonces, ya una vez hemos detectado ese problema y hemos, sobre todo, hablando con nuestra comunidad, que esto es muy importante, recoger ese feedback, ¿no? Como creadores de contenido, más que como empresarios, vendedores, lo que sea. Vamos a definir de alguna manera cuál es nuestra propuesta de valor, cómo somos diferentes y cómo podemos venderle a esas personas. Y luego ya es cuestión de optimizar, cuestión de ir viendo, pues aquí haría falta un email, tal, no sé qué. Bueno, lo veremos con un ejemplo esto. Pero al final, de lo que se importa, o de lo que importa al final, todo esto es del lado de emociones. Aquí vamos a por las emociones de la gente. Para muchos, un cliente es alguien que viene, entra por la tienda, paga y se va. No, o sea, cambia el chip. Un cliente, una persona que está dispuesta a dar el dinero por tu producto o servicio, es alguien que tienes que intentar que se quede aquí para siempre. Así que vamos a intentar comprenderle muy bien y vamos a atacar directamente a su lado emocional. Luego ya después, para convertirlo, el 20%, es decir, para convertir a esa persona que te quiere mucho por tu contenido, se juega con el FOMO. El FOMO al final es el Fear of Missing Out, estar fuera, perderte las cosas. Es el miedo a estar fuera de onda, fuera de la moda. Entonces, cuando tú ves que a la comunidad, por ejemplo, tú le dices, no, es que mira, resulta que yo tengo este producto y es exclusivo para los 50 primeros de mi comunidad. Bueno, venga, un descuento para aquellos que se apunten antes a mi newsletter, tal. Juegas con eso y ya empiezas a convertir. Pero cuando tú has enganchado y quieres a la gente y haces que ellos te quieran a ti, entonces ya es cuando se empieza a ver ese feeling, esa conexión y ya las redes sociales de este tipo empiezan a tener sentido. Y viendo un poco lo que hay en estas plataformas digitales nuevas, saber cuál es la red social donde debo estar es cada vez más complicado porque cada vez hay más y al final todas sirven, aunque sean para diferentes tipos de público, pero todas pueden ayudarte a convertir más. Sí es cierto que normalmente vamos buscando la última y ahora, por ejemplo, salió Clubhouse y que para quien no lo conozca, Clubhouse es, por entenderlo así, como una especie de podcast en directo donde la gente puede escuchar en directo algo, pero no puede interactuar solo si el creador del contenido te lo permite. Bueno, una especie como de foro de anfiteatro, donde puedes interactuar con gente, ¿vale? Pues esta aplicación, por ejemplo, tuvo un boom increíble, todo el mundo quería estar en Clubhouse, estas aplicaciones que salen, además solo era para iOS, esto era FOMO total, era miedo a estar fuera de la moda y de pronto cayó. Y bueno, pues como TikTok al principio, que tú tienes esa duda de entro, no entro, esto triunfará, a ver si me voy a poner yo a hacer vídeos aquí, y mañana la gente va a dejar de verme y qué pasa con esa comunidad y si mi negocio gira en torno a mi comunidad en TikTok, ¿qué hago? Bueno, pues al final es, podemos intentar descifrar de alguna manera si nos conviene o no esa red social. Lo primero es ver cuáles son sus números de usuarios activos. Estoy haciendo una búsqueda en Google, podemos saber, oye, ¿cuántos usuarios tiene TikTok? ¿Cuántos usuarios tiene Twitch? ¿Cuántos usuarios tiene Instagram? ¿Cuántos tiene Facebook? Podemos mirar incluso, oye, ¿qué tipo de perfil de público tiene estas redes sociales? Aunque eso ya os digo que para mí ya está más que anticuado, el hecho de pensar que no, Facebook solo es para gente mayor, TikTok solo es para niños, Instagram solo es para fotos, no, eso yo creo que ya está un poco manío, entonces es más importante ver, oye, ¿aquí hay gente o no? Vale, vemos cuántos números usuarios hay, me interesa, porque quiere decir que hay mucha gente, se utiliza. ¿Hay gente referente en tu sector que esté utilizando esta aplicación para su comunicación? ¿Sí o no? Simplemente, si hay alguien que ya lo está haciendo y le funciona, cópialo, y esto lo vamos a hablar directamente con una estrategia que hay, pero es así, o sea, mira a ver qué es lo que hacen los referentes, si a ellos les va bien, tú puedes conseguirlo también, si es que no es tampoco, no tiene más historia. Normalmente, comprueba si las plataformas más antiguas y que se mantienen activas durante mucho tiempo y que siguen ahí en auge, como son Facebook, Twitter, Instagram y demás, tienen una herramienta parecida, que sea similar y demás, ¿por qué? Porque generalmente ellos tienen una base de usuarios más grande, entonces es más fácil crecer. Por ejemplo, Instagram acaba de añadir Reels, Reels, ¿vale? Reels es como Twitch, o sea, perdón, como TikTok. Funciona igual, básicamente ha hecho o ha intentado hacer Mark Zuckerberg, ha dicho, venga, esto de TikTok funciona, igual que copiamos a Snapchat en su momento con las historias de Instagram, pues ahora vamos a intentar copiar a TikTok. ¿Le funcionará? ¿No le funcionará? Lo que sí sé es que ahora mismo está premiando a los creadores de contenidos de Reels porque quieren potenciarlo. Entonces, como quieren potenciarlo, pues han dicho, oye, vamos a coger y vamos a copiar lo que hacen y ya está, a ver si funciona. Entonces, ahora si tú subes Reels en vez de TikTok, pues vas a tener más visibilidad porque Instagram te premia por ello, porque quieren conseguir de alguna manera migrar a toda la gente que usa TikTok a Reels. Puede ser interesante, si grabas, ahora lo que está haciendo mucha gente es graban TikTok y lo suben también a Reels. Ya está. ¿Triunfará o no triunfará? No se sabe. Se supone que por el poder que tiene Instagram acabará funcionando. De hecho, hay mucha gente que ve Reels, yo no, pero sí es verdad que, vamos, tengo amigos que si han subido contenido y de pronto medio millón de visitas y cosas así, digo, o sea, hay gente que lo ve, ¿vale? No es que vayáis a subir un vídeo y no lo vea nadie. Luego, entender también, oye, tu audiencia, lo que hemos hablado, más o menos tus clientes o la comunidad que tú ya tienes sabe si utilizan esa plataforma o no. Intenta averiguarlo y al menos intenta ver si podría interesarles esa plataforma. Oye, más o menos se pueden parecer. Si tú consumes o si tu público está en YouTube, por lo normal, a lo mejor Twitch te encaja o si es un público más tech, pues a lo mejor Twitch es interesante. No se sabe. Esto es cuestión de que preguntéis sobre todo. Y luego, pues intentar de alguna manera ver, oye, qué tipo de contenido puede o se está haciendo ya parecido a lo que tú vendes y de alguna manera si lo puedes adaptar también incluso a otro formato. Esto también es muy interesante. Y a mí, ya os digo que al final lo que más me ha funcionado es cultivar mi curiosidad. Aquí la gente del marketing, la gente más, pues, son todos muy, muy de postura, de mucho de postureo en el mundo del marketing, pues le ponen nombres así muy cool en inglés y demás y le llaman funnel stack, pero bueno, esto al final es inspirarse, es copiar. Y un funnel stack es algo que yo utilizo bastante y es ver qué hacen mis referentes. Es que es tal cual, no tiene más historia. Es un documento, yo normalmente lo hago en Excel, donde miramos qué es lo que hacen aquellos que son referentes para nosotros. Puede ser un creador de contenido que a nosotros nos gusta porque habla de lo que habla de nuestro sector. Puede ser una marca que lo haga muy bien en cuanto a su comunicación. Puede ser alguien que esté empezando, pues, buscamos esas cuatro o cinco marcas, creadores de contenido y demás, que creemos que son referentes para nosotros porque nos gusta lo que hace, porque dirías tú, oye, pues, un contenido que yo consumo porque además es el que vendo, lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, tema de una librería, oye, pues, ahora está muy de moda el tema de los booktubers. Los booktubers son al final creadores de contenido en torno al mundo de la lectura, ¿no? Recomiendan libros, hacen comentarios sobre ellos, oye, pues, a lo mejor puedes estar en Twitch comentando esos libros que ya comenta la gente en YouTube y de alguna manera estás creando algo nuevo pero que ya sabes que interesa. ¿Por qué digo esto de crear algo nuevo pero ya sabes que interesa? Al final, cuando hagamos esto de escoger cuatro o cinco referentes y analizarlo, es decir, ¿en qué redes sociales están? ¿En Instagram? ¿En TikTok? ¿En Twitch? ¿En cuál están? ¿Qué tipo de contenido crea? Oye, ¿hace directos? ¿Hace fotos? ¿Habla de sus experiencias? ¿Habla de trucos? ¿De qué habla? ¿Ofrece algo más? Oye, pues, a lo mejor en su web tienes contenido descargable o a lo mejor a la gente que le sigue y le ofrece un 10% de descuentos, no lo sé. Hacen, por ejemplo, yo que sé, un webinar, pues a lo mejor esa marca, además de estar en redes sociales, ofrece formación. Tienen incluso a nivel de producto, oye, esta gente hace el envío gratis y ¿por qué yo no lo voy a hacer? Se lo meto al precio y ya está. Y digo que tengo envío gratis. No sé. Pero al final es ver cómo hacen estas cosas, cuatro o cinco referentes y cojo lo que más me gusta de cada uno. ¿Por qué? Porque al final cogiendo cuatro o cinco cosas que me gustan de esas cuatro o cinco marcas, si las junto voy a tener algo nuevo. Lo que hablábamos, a lo mejor tú ves que en Instagram hay un tipo de contenido o mejor dicho, voy a poner un caso con temas de divulgación cultural que yo he ayudado a mi pareja con ello y es un poco igual, ¿no? Oye, los hilos en Twitter del barroquista funcionan muy bien. ¿Se podría hacer algo igual en Instagram? Sí, vale. Ahora tú te vas a Instagram y empiezas a crear ese contenido y a lo mejor encuentras a otro referente. Oye, ¿ves que ese referente lo hace en TikTok? Dices tú, anda, pues puedo coger este tipo de contenido y llevármelo a TikTok. Ah, no, pero es que de pronto hay un YouTuber sobre historia del arte que es Antonio García Villaranta que es muy conocido en YouTube. Oye, y si me llevo este formato de hacer vídeos hablando sobre la historia del arte pero en lugar de hacerlo en YouTube lo hago en directo en Twitch, ostras, pues ya estoy cambiando, ¿no? Entonces, lo que hago al escoger esos cuatro o cinco referentes es entender qué les funciona a ellos e intentar adaptarlo a crear algo nuevo. Probando plataformas, probando diferentes mezclas de contenido, probando diferentes tonos, probando diferentes cosas, pero siempre intentando, por supuesto, darle mi toque personal. Eso, por descartado, o sea, tenéis que hacerlo porque aquí hay que, aquí se trata de ser auténtico. Y alguno de los errores que suele haber es intentar que el contenido sea lo más genérico posible porque tenemos en nuestra mente que cuanto más genérico y cuanto más alcance tenga y cuanto más sea para todos es mejor porque vamos a llegar a más gente. Y es un error porque al final lo que así conseguimos es que la gente no se siente identificado con mi contenido. Es decir, si yo de pronto hago un contenido vamos a suponer sobre viajes muy genérico muy muy genérico de tipo venga voy a hacer una guía para viajar donde explique que cuando vayas a París tienes que ir al Louvre AB en la Mona Lisa y es como por favor o sea otra vez esto eso es muy genérico ahora a lo mejor por lo que sea de tu sector pues te dedicas no lo sé a la supervivencia y ahora empiezas a crear contenido en YouTube sobre viajes relacionados con hacer escapadas de supervivencia en el exterior por ejemplo oye pues a lo mejor tú te vuelves un experto en lo que en todo esto de los VVAC y tal que bueno tiene no sé si lo conocéis pero está ahora muy de moda en YouTube que es pues subir tu experiencia de cómo sobrevives una noche en el campo con lo que llevas encima cosas así y pues a lo mejor tú como friki de eso puedes hablar de ello y puedes coger y crear tu contenido en torno a mira me voy a Australia a sobrevivir una noche aquí que es super difícil o a Alaska o a donde te dé la gana y ahora tú empiezas a crear contenido y vas creciendo porque vas creando una comunidad que a lo mejor no es tan grande como si fuera genérico pero es gente muy fiel a ti porque son igual de frikis que tú y ahora de pronto le dices voy a monetizarlo y ahora coges a ese friki y le dices oye te acuerdas que yo me fui y sobreviví una noche en Australia ahí a punto de que la araña gigante me comiese pues yo aprendí mucho y ahora te puedo vender una guía para que tú hagas lo mismo o no sé voy a preparar una excursión con cuatro frikis como tú y nos vamos a ir los cinco a Australia a pasar la noche en el campo tal haciendo págame oye pues ya está si es que es de lo que se trata no se trata de llegar al máximo número de gente sino a gente que realmente tiene un problema y tiene ganas de solucionarlo contigo entonces intentad que sea contenido que vaya directamente al pie de lo que la gente busca y ya está no intentemos ser genéricos buscad vuestro hueco y aunque creéis que es algo muy friki muy nicho muy pequeño muy tal lo importante es que hagáis fiel a la gente a vuestra marca y ya está entonces yo para esto pienso mucho en esa parte que hablábamos ¿no? ese buyer persona en mi caso pues lo que os decía ponerle nombre y apellido yo en la cabeza cada vez que hago algo para Million Chat siempre pienso en Isabel Isabel es una una chica que vende queso en el Saucejo en un pueblo de Sevilla entonces yo todo el contenido y todo lo que creo en cuanto o en torno a la marca o a ofrecerle una solución siempre va a ser pensando en Isabel oye Isabel como habla yo a Isabel no le puedo decir vamos a optimizar nuestro funnel de ventas porque Isabel vende queso en un pueblo de Sevilla yo a Isabel lo que le tengo que decir es oye mira vamos a coger los pasos que da el cliente cuando tiene que venir a comprarte y vamos a intentar mejorarlo ya está vamos a intentar que tú vendas más y punto y le hablo en su tono porque Isabel no sabe lo que es el funnel ni lo va a saber porque no le interesa porque ella está con su queso entonces por eso es importante que hagamos ese intento de ponerle cara de ponerle nombre de ponerle apellido a esa persona a la que vamos a comunicarles por internet es un poco pues lo que he hecho ahora es deciros bueno y vosotros a qué os dedicáis yo a la hostelería yo a temas de energía lotería entonces yo intento de alguna manera adaptar mi mensaje a vosotros puedo conseguir en mayor o menos medida o me lo habéis puesto más difícil porque cada uno viene de su día entonces más complicado pero cuando es más homogéneo y cuando tú entiendes mejor oye sé que mi perfil siempre va a ser así pues es muy sencillo investigarlo descubrirlo y sobre todo hablarle entonces diseñamos ese avatar intentamos ayudar a las personas a resolver sus problemas con contenido y ah mira me preguntan por aquí por privado vale si vamos a tener una copia de la presentación efectivamente os la pasaremos vale por aquí me hace otra pregunta que es me preocupa el salto que puede haber de no vender a monetizar y por tanto vender puede que se pierda un poco el hype o puede generar un poco de desconfianza vale entiendo que es un poco el rollo de yo creo contenido y te lo doy gratuitamente y de pronto ah vaya por el interés resulta que esto era todo una trampa y que ahora sí que hay un negocio ¿no? esto es algo que la gente al final si lo haces de una manera digamos un poco turbia turbia son rollos pues no que se ve ¿no? en plan ostras ahora de pronto te vendo criptomoneda de mañana arte rico ostras obviamente genera una desconfianza de la hostia ahora si tú al final estás ofreciendo un producto o una solución muy orientada a los problemas que la gente ha ido a solucionar con tu contenido y ahora veremos un caso práctico de cómo lo hace una chica no tiene por qué porque al final tú lo que estás es dirigiéndote a gente que tiene un problema que puede ser entretenimiento que puede ser el que sea oye si tú haces humor en TikTok y de pronto vendes a la gente entradas para tu monólogo pues ya está o sea tu problema es que tienes falta de entretenimiento te aburres y te hago gracia pues ahora yo saco un producto ahora problema viene cuando de pronto la gente se da a la publicidad a tope de marcas que no tienen nada que ver además con con el público cosas raras ¿no? pero por lo general no suele generar esa desconfianza porque ya te digo es un poco el rollo de ofrecerle una solución a esta persona en tu caso Jorge con el tema de ser DJ y todo esto pues funciona un poco igual oye tú a lo mejor me estás creando contenido que me mola hostia que guapa la música de Jorge no ve las mezclas que me hace no ve que crack y de pronto tú le dices oye te mola lo que yo hago ¿no? porque me sigues porque te gusta el tipo de música que hago porque ves las mezclas ves como trabajo pincha en directo cada noche en Twitch y ahora de pronto tú tienes una fiesta y tú vas a pensar en Jorge porque a ti la música que pincha Jorge te mola o sea es así y yo lo vivo porque yo soy muy fan de la música electrónica y he sido DJ entonces a mí me pasaba eso o sea era como ostras si yo pudiera y yo tuviera un evento sé perfectamente a quién tengo que llamar entonces funciona un poco así ¿no? el oye yo al final hago contenido estoy ofreciéndote un tipo de solución y lo único que voy a hacer ahora es ofrecerte un producto que vaya más acorde a ese problema ahora no nos vayamos a cosas de flipado de decir de pronto ostras es que Jorge hablaba aquí de música y no sé por qué me está intentando colar Herbalife ¿sabes? que sé es como eso no tiene sentido entonces eso es algo que es muy interesante que escuchemos a la gente ¿vale? para saber que venderle y esto es muy guay y es escuchar a los haters ¿eh? ojo se encuentra mucho oro escuchando a los haters de nuestro referente ahí está el rollo ¿qué le gustó a él a gente de esos referentes y qué es lo que desearían que hubieran incluido en su contenido o en su producto? esto es muy guay porque te puede dar muchas pistas esto se lo escuchó una vez a un chico que vende moto tiene una marca de moto eléctrica en Sevilla y es muy interesante porque él decía yo donde más aprendo es en los foros de internet y leyendo a los haters en los foros de internet porque van directamente a oye es que tu vídeo tus vídeos son todo largos tío ostras pues tú ya sabes que al público de ese tipo de contenido le gusta un vídeo más corto o al revés lees los comentarios y dicen guau qué contenido más bueno me ha encantado porque has ido directamente al grano ya sabes que tu contenido tiene que ir directamente al grano intenta descubrir en los comentarios de esos vídeos de esos directos de Twitch de esos vídeos de Youtube de lo que sea intenta buscar en los comentarios qué es lo que le gusta y no le gusta a esa gente que consume el contenido de tus referentes porque te puede dar muchísimas pistas de una manera más sencilla y ahora ya vamos directamente a TikTok para que no me coma el tiempo y básicamente TikTok es una red social que yo digo que si Instagram y Vine tuvieran un bebé se le mete música y esto es TikTok Vine para quien no sepa qué era otra red social que funcionaba muy parecido muy 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 parecido a TikTok eran vídeos cortos generalmente la gente lo usaba para temas de humor entonces si juntamos todo este formato y además le metemos el tema de la música pues sale TikTok ¿vale? todo gira en torno a sonidos hay muchas excepciones pero por lo general la música o los trozos de audio en realidad porque se hacen muchos doblajes y demás es el el contenido que mejor funciona aquí ¿no? y es que bueno pues de todo desde fragmentos de música donde la gente baila y hace memes y hace lo que se conoce como trends que son pues modas hasta fragmentos de la que se avecina y la gente dobla Amador de la que se avecina entonces es el tipo de contenido que hay en TikTok ahora bien hay otros que no llevan ningún tipo de música ni sonido asociado que funciona muy bien y ahora los veremos pero básicamente en TikTok lo normal es cuando grabas seleccionas un sonido ¿vale? esto os descargáis la aplicación le dais al más que hay debajo y ahí vais a encontrar directamente pues sonidos y demás que podéis utilizar entonces seleccionas el sonido mantienes presionado el botón de grabar y el sonido empezará a sonar entonces tú ahí pues haces lo que quieras hablas mueves los labios baila lo que te dé la gana cuando sueltas el botón todo se para si le metes un sonido o no le metes un sonido grabas te pones a hablar pi 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 sueltas te cambias si quieres de plano aprieta bla 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 y listo y así se graba en TikTok no es como por ejemplo una historia de Instagram si la habéis utilizado que una vez empiezas a grabar no puedes o sea cuando sueltas el botón ya está ¿no? es como ya terminas de grabar y esta es tu historia no no en TikTok hasta que tú no digas esto ya está listo puedes grabar editar puedes hacer lo que te dé la gana eso sí siempre menos de un minuto porque es el límite que tiene puesto TikTok no por otra cosa y ya os digo que hay mucha gente que a los primeros segundos ya se aburra así que hay que ir directamente a una cosa que yo llamo como hook ¿vale? gancho normalmente es hook story offer lo que yo utilizo para crear contenido es como una manera de pensar en la que yo primero tengo que meter un gancho un puñetazo a esa persona de decir let's quieto ahí mira que guapo el contenido que te traigo ahí puede ser una pregunta hacia la audiencia que vaya directamente hacia el dolor que tiene esa persona o al problema que tiene esa persona oye yo qué sé si das consejos sobre desarrollo de personas ¿quieres tener más amigos? pum ala ya dices claro quiero tener más amigos pues ya está o te aburre o quieres saber la última novedad en pum primer puñetazo y ya esa persona en esos primeros segundos ya la has captado porque esa persona está así con el dedo y no para entonces cuando hemos captado a esa primera persona es hora de contarle nuestra historia tu contenido cuéntale la reta y la que te dé la gana como siempre ya sabes enfocándote en el problema de esa persona y no en tu producto le cuentas el rollo en menos de un minuto y al final no se te olvide hacer una oferta una oferta es sígueme para saber más cosas sobre tu problema apúntate a mi webinar compra mi producto haz algo pero siempre ya que has conseguido parar a una persona de las tantas que hay corriendo por internet ya que has conseguido decirle quieto ahí que haga algo por ti ya que tú le estás ofreciendo su producto de una manera gratuita o sea perdón ya que tú le estás ofreciendo una solución a su problema de manera gratuita oye devuélveme el favor sígueme suscríbete a mi newsletter a mi a lo que te dé la gana pero haz algo hombre ya que estás aquí entonces ya os digo al final es curioso que que tiktok su esencia por así decirlo está en las cosas divertidas vale y generalmente son muy aleatorias a diferencia pues de plataformas como twitter y toda esta tiktok va más del rollo compartir con amigos con la familia es un poco ser humanos vale y es una cosa que se había perdido mucho con las redes sociales entonces aquí buscamos que todo sea más informal que no haya tanto filtro algo que ya estábamos acostumbrados aquí se habla tranquilamente de temas que la gente normalmente oía temas que normalmente no se trataban en internet aquí se tratan sin miedo tú aquí sales en pijama y no pasa nada está correcto tú grabas un tiktok en pijama pues estupendo ahora por supuesto hay cuentas de todo tipo yo consumo muchísimo contenido en tiktok sobre marketing sobre desarrollo personal sobre fotografía sobre cocina y hay gente que te pone a lo mejor en un minuto una receta de cocina hay gente que en un minuto te explica un concepto de marketing hay gente que en un minuto te explica las últimas novedades de una cuenta muy buena que te explica las 5 noticias más importantes del día y ha crecido eso como la espuma entonces eso sí siempre es como muy natural es como anda mira no es millionchan no es minimalizado no es peluquería fulanito no es Nacho es Toñi María es es esa persona vale ojo ahí hacer contenido en este tipo de redes sociales siendo muy de marca no funciona bien si eres una marca intenta que la gente conozca a la persona que hay detrás vale que intente darle un poco el toque ese de oye esto al final quien hay detrás de esta marca es X vale ya os digo que aquí podéis adoptar el contenido de alguna manera intentar pues eso buscar referentes yo os pongo aquí un caso es que para que veáis que TikTok yo alucino porque no os creáis que es que este es el caso a mí me hace mucha gracia se llama Rocío Rocío tiene un kiosco en Sevilla si es que TikTok no os creáis que es para gente así rollo como no 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 o sea Rocío tiene un kiosco en Sevilla y ella sube cosas que que no he puesto el sonido os voy a poner el sonido vale ahora se le da o sea Rocío lo único que hace aquí a ver si lo bueno 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 aquí estoy debatiendo con el representante de Matutano que se llama Ale Alejandro o sea ella lo que está haciendo es compartir su día a día en el kiosco y esto es un tipo de contenido totalmente válido para lo que queráis incluso para Twitch y ahora os pondré también otro ejemplo de eso o sea Sara pues comparte las chuches que tiene en el kiosco las novedades habla con uno habla con otro enseña a sus clientes jiji jaja para su público que al final son un poco niños tal funciona pero es que también están las madres de los niños ojo porque ella con un kiosco en Sevilla envía chucherías por toda España y yo flipé cuando dice esta caja una caja enorme llena de chucherías va para Málaga y dije pero vamos a ver en Málaga no hay kiosco o qué qué pasa que es que ella ha enamorado al público oye tú tienes ganas de chucher y yo estoy todo el día aquí hablando de chucher pues cómpramelo a mí porque al final quien ha estado todo el rato diciéndote mira mira agua cuando tú tienes un problema ha sido ella y no otro no es el kiosco de abajo que está ahí esperando a que tú llegues oye ella se ha movido y ha atraído gente y esto pues te puede servir de referencia es decir oye podemos hacerlo pues mira este caso ahora mismo estoy escuchando dos vídeos a la vez y me vuelvo loco la otra chica de al lado es mi hermana o sea ella tiene un decuace de moto y ella pues hace también un contenido muy parecido de coger y decir oye pues cómo es el día a día de un decuace de moto o voy a retransmitir en Twitch cómo arreglo una moto y hay gente muy friki que de pronto dice ostras pues me interesa o me hace compañía o y ahora veremos hay mucho contenido que yo me quedo loco con lo que hay en internet pero oye está ahí y ya está y hay gente que le interesa y como le interesa creamos contenido entonces tú te fijas un poco en los referentes vas cogiendo ideas y las vas adaptando a lo que tú haces y ya está no tienes más misterio y eso sí volvemos a lo típico crear crecer crecer monetizar un poco lo que preguntaba Jorge bueno y cuando doy el salto a monetizar tal pues mira este caso es el de María María es una chica de Málaga que bueno ahora mismo tiene 260.000 seguidores en TikTok y otros tantos miles pues ya estará cerca de no sé de 50.000 100.000 en Instagram ¿vale? pero ella empezó en lo que es TikTok y ella empezó pues nada poniendo vale no está el sonido bueno básicamente ella lo que hace son truquitos truquitos para aprender en inglés no tiene más vale pues sus truquitos para es que yo lo escucho vosotros pero yo lo escucho y me vuelvo un poco loco ella lo que hace en un minuto es dar tips dar consejos sobre el inglés del día a día oye yo me estoy preparando un B1 un B2 un C1 y necesito pues mejorar cositas que ya son detallitos tontos de mi inglés y ella de pronto que ella era profesora de inglés no creáis que era otra cosa de pronto dice durante la cuarentena dice oye voy a coger y voy a grabar estos pequeños tips que yo suelo dar en menos de un minuto sobre inglés y le llamó truquito y es muy gracioso porque ya eso de truquito le salió solo y a mí me hizo muchas veces porque hablando una vez iba andando por por Málaga con unos amigos y me dice ah sí la de los truquitos y le digo María tú sabes que se acaban de referir a ti como la de los truquitos y dice no me digas y ahora ella utiliza eso de los truquitos como como bueno como una manera como su marca entonces ella lo que hace son truquitos de inglés en menos de un minuto te explica estos tips empieza a crear a crear y todos los días sube un truquito de inglés todos los días y esto no te creas que sale por arte de magia si tú miras otra cuenta en tiktok llamada let's speak english es un rubio australiano creo que que también hace este tipo de contenido de explicar cosas de inglés en menos de un minuto él tiene como el chico este tiene como dos millones y pico de seguidores una locura también te puedes fijar lo que hacen en otros países no tiene por qué ser de habla hispana oye si ves a alguien en Estados Unidos que hace un tipo de contenido que tú puedes traerte a España y que es novedoso úsalo porque normalmente las cosas suelen venir de allí cuando llega a España llega 10 años tarde entonces ella empezó a hacer esto empezó a crear 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 dedicándole tiempo empezó a crecer el algoritmo de tiktok tuvo mucho que ver porque el algoritmo de tiktok es una maravilla y cuando consiguió un público bastante grande que además se lo llevaba a Instagram y la gente cuando tú le decías seguidme en Instagram iba y le seguía entonces es como wow ya estoy empezando a fidelizar a esa persona que normalmente ven mis creaciones cuando ya he fidelizado a esa persona y he crecido y he creado una comunidad es hora de monetizar que se tiene alguien que está viendo trucos de inglés en tiktok aprender inglés vale yo soy profesora de inglés voy a ofrecerle cursos de inglés que hizo ella ofrecer cursos de inglés y ya está no tiene más misterio le dijo a la gente oye os interesa apuntaros a mis cursos de inglés dejadme vuestro email aquí por eso decía que crear y crecer es muy interesante para validar ideas ella no se lanzó a crear cursos de inglés desde un principio que es lo que podría haber hecho cualquier persona decir vale pues yo voy a crear cursos de inglés ella no ella empezó a crear una comunidad en torno al problema de no sé inglés necesito aprender vale y ella se enfocó en el problema el producto lo sacó después entonces una vez ella se puso ahí y dijo vale este es el problema el problema es que la gente tiene necesidad de aprender inglés vale voy a validarlo y le dijo a la gente oye si queréis un curso de inglés mío dadme vuestro email aquí nada una página web facilísima un documento un lo que sea oye o escribidme por privado decidme por privado si queréis un curso de inglés que pasa que recibió pues no sé si fueron dos mil o tres mil peticiones de pronto al correo diciendo sí sí por favor saca cursos de inglés fue como saco esto y bueno ya os podéis hacer una idea yo sé alguno de sus números y brutal o sea brutal lo que lo que está haciendo y esto lo veis muy lejos porque a lo mejor son doscientos sesenta mil seguidores otro caso en este caso no es con tiktok es con un podcast psicoflix que es de unos amigos míos no de hecho uno de los creadores con quien hago el podcast de minimalizado tiene en redes sociales pues no llegan los diez mil seguidores llevan años con un podcast oye de pronto ellos empiezan a dar formación digamos en formato podcast donde entrevistan a psicólogos y bueno pues los psicólogos tienen necesidad de estar continuamente pues renovando sus conocimientos ¿qué hace? pues de pronto lo mismo oye ¿queréis cursos de psicología? sí ostras y sin necesidad de doscientos sesenta mil seguidores os digo que le da de comer a tres personas o sea es factible y esto es el caso de la formación podéis sacar cualquier otro producto incluso el que ya tenéis ahora fijaros que el tema está en pensar cuál es el problema que tiene la persona que viene a comprarme y no tiene por qué ser directamente relacionado con el negocio es decir oye a lo mejor tú vienes a comprar X a mi negocio pero alrededor de esa compra hay otro tipo de problemas que yo al menos con contenido te puedo solucionar dicho esto pues al final la gracia que tiene TikTok es el tema de su algoritmo el contenido de TikTok funciona muy bien porque oye tú TikTok grabas un vídeo lo subes y de pronto tienes vistas tienes me gusta tienes comentarios es muy fácil crecer desde cero en esta red social en comparación a otras como por ejemplo Facebook que es complicadísimo o Instagram o Twitter ¿vale? es muy difícil crecer en esas redes sociales pero TikTok tiene un algoritmo donde empieza a pasarle a la gente el vídeo por delante de su cara si ese vídeo tiene me gustas tiene comentarios se comparte y demás si os dais cuenta debajo de cada acción tiene un numerito la flechita de abajo con un numerito quiere decir que se ha compartido tantas veces entonces empezará a compartir ese vídeo con gente que tiene gustos afines al contenido que tú creas porque este algoritmo esta inteligencia artificial que tiene TikTok es capaz de determinar la calidad del vídeo y la temática de este por los hashtags por lo que estás contando por lo que has puesto como texto por todo eso entonces oye si tú normalmente consumes vídeos de videojuegos y te das cuenta que te están apareciendo muchos vídeos de videojuegos porque la inteligencia artificial está haciendo su trabajo y ha dicho vale si a esta persona le gustan los vídeos de videojuegos y este contenido que acaba de salir parece que tiene tirón se lo vamos a enseñar porque yo como red social lo que quiero es que tú estés aquí el máximo tiempo posible entonces para eso te tengo que dar contenido que a ti te guste no tiene más misterio entonces vemos lo que funciona lo intentamos trasladar a nuestra marca y simplemente dejamos que el el algoritmo haga su trabajo intentad ver siempre oye porque puede fallar cuáles sobre todo las tendencias oye si vosotros seguid cuentas en tiktok relacionadas con vuestro sector y veis que de pronto un creador de contenido ha hecho algo tal que parece que tiene tirón cópiaselo ahora bien no lo copies literalmente ojo si lo copias literalmente al menos cita a la persona que ha hecho contenido que hay por ahí cada uno en tiktok que es que copia de una manera brutal simplemente a lo mejor copia a creadores de contenido en inglés y le cambia el idioma y ahí está el tío con toda su cara hombre no por lo menos menciona al creador original de la idea no sea ahí así entonces yo os digo que al final lo bueno que tiene tiktok es la distribución de su contenido es interesante porque dentro de la aplicación tenéis una opción en vuestro perfil de estadísticas es muy sencillo de encontrar ¿vale? por eso no he puesto pantallazo en esas estadísticas vais a ver y esto lo tienen todas las redes sociales cuando suele estar conectado vuestro público normalmente te dice oye pues a las 9 de la noche donde más gente hay conectada de tus seguidores generalmente saca los datos de vuestros propios seguidores entonces no publiques el vídeo si es a las 9 no lo publiques a las 9 porque la gente ya ahí estará consumiendo contenido y entre que se sube y todo no da tiempo yo recomiendo que se hagan media hora antes de esa hora que os dice ahora bien también soy tal y como digo esto de subir del contenido media hora antes de cuando recomienden las redes sociales también os digo que no creo en eso de las horas mágicas esto de sube tu vídeo un martes cuando haya luna llena a las 9 de la noche y tendrás muchas visitas no o sea al final si tienen mil seguidores y vale si 700 de ellos se conectan a las 9 de la noche pero hay 300 que se conectan a las 5 de la mañana porque esa persona se va a trabajar y lo primero que hace es mirar las redes sociales bien que pasa con esas 300 personas que están a las 5 de la mañana mirando internet no le comunicas nada tu marca ha desaparecido para ellos o sea que al final tú simplemente crea contenido y compártelo ya está habrá contenido que tenga más likes y habrá contenido que tengan menos pero a lo mejor con ese contenido que tienes menos has llegado a gente nueva y gente que también tiene derecho a querer a tu marca vale entonces ya os digo que no os sesionéis mucho con eso de las horas y todo el rollo pero bueno si queréis ahí está algunos truquillos para al menos intentar que esto salga bien tema de cuando grabéis TikTok por favor buena iluminación un trípode eso de la manita ahí temblando que se ve el vídeo ahí no y que el vídeo tenga la mejor calidad posible es más importante el audio que el vídeo sobre todo en Twitch pero al menos que buena iluminación y trípode mínimo que mínimo que eso buena iluminación si no tenéis en casa pues yo por ejemplo ahora mismo estoy usando un aro de luz si no tenéis esto que esto vale 10 euros en Aliexpress pues al menos ponerlo en un sitio que dé luz exterior o algo o foco o algo que se vea bien intentar sobre todo eso que tenga buena iluminación y que uséis trípodes si podéis o al menos que apoyéis el vídeo y tal o sea el móvil porque no queda bien cuando se menea mucho luego intentad siempre pues si vais a hacerlo con sonido por favor esto de TikTok de grabar con un sonido de fondo que cuadre el contenido con el sonido que se ve cada cosa por ahí intenta publicar nuevos vídeos siempre una o dos veces al día TikTok necesita alimentación diaria otras redes sociales como Twitch no pero TikTok necesita que lo alimentes a diario si no su algoritmo te hace ahí un ghosting total coge y dice vale pues tú ya no existes para mí ya no comparto tu contenido entonces intentad al menos ya os he dicho hay que dedicarle tiempo e intenta pues eso crear contenido original pero oye espírate no copies dale tu toque y sobre todo consume consume contenido porque es que la única manera de descubrir esas tendencias guarda aquel contenido que digas tú ay esto me mola para yo de aquí sacar tal o sea guárdalo no porque lo típico que sí sí vale lo hago y se te olvida haz una estructura antes incluso hazte un guión escríbelo escríbelo que vas a decir es interesante también colaborar con la gente esto en cualquier red social pero es muy interesante en TikTok hay una cosa una opción que son los dúos y es que tú con un vídeo popular te va a aparecer una opción llamada duets esta opción lo que hace es que parte la pantalla por la mitad y se ve el vídeo de esa persona y el tuyo y tú ahí puedes hacer reacciones a ese vídeo puedes jugar con esa persona por ejemplo el otro día veía un chico que es nutricionista y este chico lo que hace es que la gente sube a lo mejor su día de cómo come y en esta opción de duets es lo que va haciendo es comentar si esa dieta que tiene esa persona es buena o no luego utiliza hashtag hashtag los hashtag hay que utilizarlo para el contenido y busca en TikTok cuáles son los relevantes para tu sector y ya te digo interactúa mucho con la audiencia graba con ellos habla con ellos pídeles cosas es súper importante contestar los comentarios si os comentan contesta dale like porque se va a sentir querido y va a decir anda mira le importa hasta el creador de contenido normalmente a los creadores de contenido lo solemos endiosar un poco entonces que Dios te haga caso nos mola entonces ya os digo esto funciona muy bien que interactuéis y sobre todo que cuando queréis contenido lo hagáis porque disfrutáis con ello no lo hagáis a mala por obligación porque tenéis que hacerlo porque ese tipo de contenido así no funciona para nada tiene que apasionaros lo que contéis porque eso se nota mucho y ya pues saltando de TikTok nos vamos a Twitch Twitch es una plataforma donde digamos que se parece mucho a YouTube vale lo que sí que os digo es que antes de crear cualquier tipo de contenido hagáis un momento un parón a buscar vuestro arquetipo esto es muy de teoría de marketing y movidas de estas que escribe una persona en 1900 y algo y de pronto pues se sigue utilizando en las universidades pero bueno en realidad sí que te puede dar un poco de pistas sobre cuál puede ser el tono el tipo de contenido oye cómo le vas a hablar a la gente y es muy interesante porque por lo general hay una serie de perfiles que te pueden ayudar a oye más o menos intenta que tu contenido vaya dirigido a este si tú sabes que tu cliente es una persona pues no sé aquí le han puesto nombre vale está el sabio el explorador el inocente el amigo tal busca el tuyo esto os lo pasaré tranquilo o buscáis en Google arquetipos hay un montón de artículos que explican esto mejor yo no me voy a parar mucho a ello pero si es verdad que está guay porque de alguna manera dices vale oye yo mi contenido es muy de aventura entonces yo sé que la gente va a tener una motivación hacia el riesgo entonces aquí yo en mi tipo de contenido tengo que adoptar un tono que puede ser el tono rebelde el tono del mago o el tono del héroe aquí hablamos de que mi contenido tiene que ser muy motivador mi contenido tiene que ser muy rebelde muy perturbador incluso de oye venga vamos a lanzarnos o incluso que sea hasta místico oye lo que hablábamos antes de ir tal campo no no es que esto es una experiencia que te cambia la vida pues esto es igual oye a lo mejor tu contenido va más relacionado con la diversión oye pues si tu contenido va más relacionado con la diversión pues tenemos que coger e intentar que sea pues divertido que sea auténtico así que tenga ese rollito amistoso esto lo hace muy bien por ejemplo en twitter kfc kfc su community manager en twitter es muy bueno porque sabe perfectamente que su público son chavales que van a comer pollo frito y que pues oye son chavales que van a mí que les gusta pues el cachondeo con sus colegas de ir a comer tal no sé qué bueno pues su contenido va muy en torno a ese público y adopta totalmente un arquetipo de cualquiera de estos que se basan en lo que es la comunidad y la diversión buscad un poco el vuestro e intentad de alguna manera perfilar cuál tiene que ser vuestro tono a la hora de comunicar porque al final si tu contenido es bueno sé muy elevado vamos a llamarle o cualquier historia de esta y de pronto empiezas a hablarle de no sé vendes seguros de empresa para tal oye pues a lo mejor tú no tienes por qué ponerte con el cachondeito en redes sociales no pega ahora puedes hacer otro tipo de contenido que sea más relacionado con la formación con otro tipo de intereses que puede tener esa persona sin pasarnos ¿vale? por supuesto siempre los tonos coloquiales según el sector ¿no? pero normalmente se suelen agradecer en redes sociales sobre todo por lo que hablábamos ¿no? buscar ese factor humano y al final Twitch pues se parece mucho a YouTube mucha gente se cree que es lo mismo no es incompatible es decir si haces Twitch puedes subir tu contenido a YouTube de hecho YouTube si tú haces un vídeo grabado y demás tiene más opciones de que se vea y crezcas en esa comunidad gracias al SEO al posicionamiento dentro de la plataforma palabras claves y todo eso es muy fácil es más fácil crecer en YouTube que en Twitch pero si es verdad que si nos damos cuenta muchos creadores de contenido se han ido de YouTube a Twitch y es porque ya os digo que al final los gustos del público cada vez cambian más y Twitch se está posicionando como la nueva televisión la televisión del futuro ya me moldé de hecho anoche mismo uno de los mayores creadores de contenido de esta plataforma que es Ibai que seguramente si os mueve por internet pues sabéis quién es un chico pues así con barbita gordito que hace muchas bromas en internet y demás y él era comentarista de videojuegos se hizo famoso en internet y él está todo el día en Twitch pues anoche estaba haciendo su formato propio patrocinado por Dorito de First Day de un programa de cuatro de citas pues él hizo su versión llegaron a un acuerdo con la productora y hacen su versión y lo hacen en Twitch y creo que tiene más audiencia que el formato original de cuatro entonces Twitch se está posicionando para ser la televisión del futuro entonces pensando en la televisión del futuro qué contenido relacionado con tu negocio o con el problema de vuestro cliente podéis hacer qué consumiría esa persona en la televisión y más o menos adaptarlo a ese concepto aquí la gracia está en el directo si no se te da bien el tema de improvisar de tal puedes hacerlo de una manera más planificada es decir un guión te pones a charlar la gente te ve en directo y tal pero se premia mucho al menos en la comunidad ese rollito de participar de poder hablar contigo de poder interactuar contigo un poquito lo que estamos haciendo aquí con el tema del webinar que me estáis comentando por aquí José qué interesantes los cursos de inglés qué buena idea oye pues ese tipo de cosas se premian mucho en esta plataforma no obstante ya os digo que no es incompatible de hecho yo hago el podcast en directo en Twitch luego extraigo el audio lo subo a Spotify iTunes y demás y luego el vídeo entero lo edito cojo solo la parte del podcast porque normalmente hablamos antes y después con la gente que está en el directo y eso lo subo a YouTube y crezco en YouTube entonces lo de Spotify lo de iVox iTunes y demás y lo de YouTube me permite después alcanzar más gente que me traigo a Twitch dicen por aquí Twitch es de pago crear contenido no es de pago crearte una cuenta en Twitch es totalmente gratuito sí que habréis visto que hay una manera de monetizar que es a través de las suscripciones digamos que la gente puede apoyar al creador de contenido a la creadora de contenido puede apoyarle mediante suscripciones esto es un método que ha metido tipo propinas donde tú puedes coger y nada simplemente pagas que son 5 euros y un porcentaje se lo lleva Amazon y el otro porcentaje se lo lleva al creador de contenido para que os hagáis una idea nosotros en nuestro podcast al hacerlo en Twitch desde que lo hacemos en Twitch monetizamos un contenido que hacíamos por diversión y tenemos un sobresueldo o sea no tiene más historia entonces Twitch aquí te va a pedir una serie de requisitos para poder cobrar de ese contenido y entonces pues una vez los cumpla que es tener un mínimo de seguidores y un mínimo de horas retransmitidas para que no hagan nada raro cuando ven que Twitch que oye tú le estás poniendo empeño a esta plataforma te permite monetizar tu contenido por aquí entonces tú pues oye yo creo contenido pues pongo el ejemplo ¿no? este podcast pues yo hago el podcast todos los viernes retransmito cumplo el objetivo son muy fáciles de cumplir en realidad te lo explica muy bien Twitch cuando tú empiezas a crear contenido es muy fácil crear contenido en Twitch simplemente os vais a vuestro canal y ahí tenéis la opción de retransmitir y retransmitís o sea no tiene mucha historia ahora os doy un par de herramientas para hacerlo fácil pero básicamente puedes cobrar de alguna manera de esta plataforma más allá del producto o servicio que tú vendas o sea la gente puede apoyar porque le aportes lo que hablábamos si estás aportando valor a través de tu contenido que es gratis a lo mejor esa persona se siente en compromiso contigo y decir toma o sea esto lo viví yo el otro día un ejemplo que a mí me gusta mucho se llama Pedro Seo en Twitch esto es una agencia de marketing de Barcelona que el chico lo que ha hecho es instalar cámaras en su oficina y lo que hace es retransmitir las horas de trabajo ha hecho como un co-working entonces tú estás metido en Twitch y ves a la gente currando entonces ellos lo que hacen es la técnica Pomodoro la técnica Pomodoro de productividad de X minutos trabajo X minutos descanso entonces ellos lo que están es X minutos trabajando y en el momento de descansar interactúan con la gente que está al otro lado entonces la gente por la mañana puede ir y como ahora hay mucho teletrabajo pues se pone su pantallita yo tengo dos pantallas pues en una te pones el directo de esta gente currando y tú te pones a currar y es como si tuvieras compañeros de oficina y a lo mejor pues tú tienes una duda de marketing y se la haces a esa persona en el chat oye Pedro esto cómo funciona y él en el momento de descanso te contesta y dices tú wow no tiene más de 50 o 60 personas en directo ojo ayer anoche iba y tenía 200.000 personas en directo cuando lo comparas es una locura pero son 50 personas que están currando contigo y que tienen un negocio y que a lo mejor tú el día de mañana necesitas ayuda en marketing y dices toma mi dinero y le contratas el servicio ya está ¿sabes? y para ellos es gratis o sea hacer eso es gratis como quien dice ya ve tú o sea estás enseñando a la gente cómo ocurra ahora hacen ellos otro tipo de contenido muy chulo que es criticar las páginas web de la gente porque tienen un desarrollador web entonces ese contenido lo que hacen es que se ponen en directo una tarde él y el el amigo el compañero y se ponen como estoy yo aquí compartiendo un powerpoint pero lo que hacen es que dicen venga pasadme vuestras páginas web y criticamos ellos se ponen y dicen mira pues a mí esta letra no me gusta porque no pega mucho los colores de este botón tal te lo explica pues desde lo que ellos saben del formato web entonces el otro día dije yo venga critica la mía la de million chat total que entró en la página de million chat se puso a criticar y me hizo una auditoría de la web chulísima o sea lo hizo muy bien y me sentí en ese compromiso de decir tío me acabas de solucionar una cosa por la cara y es que pues mira a cambio me voy a suscribir a tu canal que son para mí 4 o 5 euros que va a costar los 15 o 20 minutos que me has dado de asesoría sobre diseño web pues toma entonces cojo y hay una opción abajo que pone suscribirse no seguir porque por aquí me dice pagas por seguirle no seguirle es como cuando tú sigues a alguien en youtube le das al botón y simplemente te va a aparecer en el lado izquierdo de tu cuenta de twitch hay una barrita os la enseño si quieres puedo compartir pantalla pero básicamente ahí lo que vas a hacer es es que directamente voy a compartir pantalla si es que termino antes por si no habéis visto alguna vez como funciona esto más fácil mira compartir pantalla voy a compartir la pantalla vale voy a poner esto vamos a seguir vamos a ver fuera de aquí fuera de aquí twitch o sea en twitch básicamente cuando entréis esto es lo que veis cuando tú le das a seguir a una persona lo que te va a aparecer aquí a la izquierda es los canales que siguen pues oye pues yo sigo algunos de ellos de hecho pues hay gente ahora mismo jugando a videojuegos porque generalmente twitch está pensado para videojuegos ahora hay aquí algunas categorías que son interesantes que los veamos porque si os dais cuenta aunque es un canal es una plataforma muy dedicada a los videojuegos vemos algunas como just chatting que es gente charlando gente haciendo cosas música gente haciendo cosas relacionadas con la música temas de criptomonedas pues que ahora se lleva el tema podcast en directo incluso aire libre y viajes que esto se ha puesto ahora de moda es la caña pero si nos damos cuenta de pronto pues de no sé cuántas hay 2, 4, 6, 8, 9 de 9 categorías que están arriba del todo 3 de ellas no tienen nada que ver con videojuegos y de hecho hay medio millón de personas ahora mismo viendo a gente charlando y dirás tú bueno pero ¿qué es lo que hay? pues mira este debería de estar en lo de cripto pero se ha puesto aquí en charlando y estaba hablando de temas de criptomonedas gente hablando pues mira JJ Vaquero que es conocido un humorista conocido de pronto está en Twitch pues teniendo una mira una entrevista con el hombre de negro de este es el hombre de negro de los migueros que ya no sale pero bueno mira tienen su canal aquí y están charlando y hay 63 personas viéndolo y aquí están comentando en el chat entonces tú aquí tienes una opción que pone seguir esto no pagas por hacerlo tú le das aquí pum y ya estás siguiendo a esa persona entonces aquí a la izquierda te va a salir su canal entonces cuando tú entres en Twitch vas a ver si esa persona está retransmitiendo o no luego puedes suscribirte y esto ya sí es de pago y te lo hice aquí claramente suscripción de nivel 1 se renueva cada mes por 4,99 la renovación la haces tú no es automático todos los meses tienes que venir y pinchar te suscribes dices como quieres pagar como quien compra online y punto y apoyas a ese creador de contenido esto a mucha gente como que no le saca un poco de decir ¿qué haces pagando a una persona que está jugando a videojuegos? bueno pagas por Netflix que te entretiene pagas por filming que te entretiene ¿por qué no vas a pagar a una persona que te entretiene? al final tú tienes un problema que falta de entretenimiento esta persona lo soluciona merece que le pagues por ello ¿por qué no? pues lo mismo pues oye la gente a lo mejor tú le estás ofreciendo una solución y decide que es la manera de apoyarte además si tienes Amazon Prime puedes vincular Twitch con Amazon y de pronto coges y Amazon pues como la plataforma es de ellos mismos coges y te puedes suscribir ¿vale? o sea de manera gratuita tú vinculas tu cuenta de Twitch con la de Amazon Prime si pagas el Prime de esto de los envíos rápidos y todo rollo que tiene Amazon y te permite que a una persona al mes pues de manera gratuita le apoyes y Amazon lo que hace es que paga pues 2 euros o algo así a esa persona que está creando contenido yo os digo la manera es muy sencilla mira aquí está mi canal entonces tú cuando entras aquí a tu canal lo único que tienes que hacer es simplemente pues oye una configuración muy sencilla simplemente seleccionas la categoría y demás y te pones a retransmitir ¿vale? tenéis por aquí un panel de control del creador y aquí podéis hacer todas las configuraciones que queráis ahora mismo pues no hay nada ¿no? pero puedes ver la gente que te sigue cuánta gente pues te ha visto tenéis muchas opciones ¿vale? pero para retransmitir ahora os voy a dar una herramienta más sencilla dicho esto pues lo que hablaba al final en Twitch hay muchísimas maneras de crear contenido ya os he dicho al final de 2020 a 2021 ha crecido un 16% esta plataforma respecto a YouTube por aquí me decía alguien creo vamos a ver si no, no vale es que había visto una cosa de YouTube pero no sabía por cierto a los que os tenéis que ir pues nada nos vemos en diferido y muchas gracias por el tiempo que había aguantado yo sé que esto es largo y se puede hacer pesado pero básicamente para que hagáis una idea en 2020 a finales solo a finales de 2020 se había visto de streaming de contenido en directo más de 27.000 millones de horas o sea es una locura la de contenido en YouTube en Facebook en Twitch o sea todo esto se puede hacer en Facebook también podéis hacer retransmisiones en directo y en YouTube se puede hacer retransmisiones en directo de hecho una herramienta que os voy a dar os va a permitir hacer directo en las tres a la vez pero el tema de los directos la cuota de mercado del contenido en directo el 90% que es una barbaridad lo tiene lo tiene Twitch vale o sea si vais a hacer directos Twitch punto aunque ya os digo aunque parece que la audiencia es joven realmente mayor hay mucha gente sobre todo en la treintena que consume Twitch y gente más mayor o sea es curioso de hecho mi madre se suscribió al canal nuestro y no sé cómo lo hizo o sea flipé dije ¿cómo? o sea la experiencia de usuario es tan agradable en Twitch que mi madre que no entiende mucho de estas cosas supo suscribirse y pagar y fue como wow o sea que sencillo entonces ya os digo y esto no va solo de videojuegos de hecho aunque nació y lo dice Sonia muy bien en el chat dice Twitch nació con los videojuegos efectivamente o sea su idea era de hecho su logo a mucha gente le recuerda ahora lo van a cambiar le recuerda a un mando de videojuegos Twitch en realidad bueno perdón ese era el de Discord me he liado con con otro logo pero vamos que sí que Twitch nació para que la gente pudiera retransmitir sus videojuegos y se especializó en eso un poco lo que hablábamos oye podría haber sido como YouTube y decir desde primera hora no 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 esto es genérico yo quiero que aquí entre todo el mundo no no ellos dijeron solo videojuegos que pasa que la gente ya con el tiempo empezó a crear otro tipo de contenido y aún sigue dominando los videojuegos pero ojo mira lo que os traigo aquí comida de pronto y hay una sección que es comida y bebida dentro de Twitch tenemos por ejemplo Stacy Roy que lo que hace es coctelería en directo y tiene 17.000 espectadores viéndole hacer coctelería Superpilopi que es español tiene un canal de YouTube y decidió saltar a Twitch ¿qué hace? recetas en directo una cámara enfocando al plato otra cámara enfocándose a él lo junta todo en el ordenador en este caso habría que hacer cursos más avanzados relacionados con Twitch en YouTube tenéis toda la información gratis para hacer este tipo de cosas se puso solo hay que aprenderlo pero cuando pone recetas en directo e incluso y esto yo aquí flipé hablé con él y tal porque necesitaba algunas ideas de para unas cosas repartir comida Titus Clan tiene 58.000 seguidores viéndole repartir comida él es repartidor de Globo de Liberu y todas estas y el colega no tuvo otra que coger y retransmitir en directo con bueno hay una serie de sistemas que te permiten hacerlo pero oye de pronto él se puso a retransmitir en directo como repartir comida y yo flipando pues ahí estaba el colega o sea que aquí hay espacio para todo por ejemplo Luis Olmedo hace magia y colabora conmigo en el podcast pues tiene una web que es andamagia.com y él con Twitch crea contenido relacionado con formación trucos experiencias y demás para magos este canal al final le ayuda al final a oye pues vender más en su tienda dice por aquí Sonia que arte 58.000 seguidores una locura y él está súper guay porque él tiene esto es una cosa que si buscas en Google temas de IRL que es como se llama al tema este si buscas cómo retransmitir en directo mientras anda la gente de la sección de viaje mucha gente lo que hace es lleva una mochilita con una especie de mini ordenador conectado a una tarjeta de 4G con eso retransmiten online se colocan la cámara y para adelante y se ponen a retransmitir pues este chaval lleva la mochilita en la moto y va en la moto repartiendo y tú ves pues un poco su experiencia como repartidor y se encuentran anécdotas de todo tipo cuando pasó esto de Madrid que reventó un bloque hace poco y tal estaba él por allí fue con la moto y fue antes que la televisión y dijo mira lo que está pasando y iba él ahí con su motillo pues a la gente le mola de esto y hay gente que de pronto se va de viaje y con el móvil dice venga vamos a hacer un tour por Valencia porque eso fue una cosa que vi ayer y se estaban enseñando a mi novio y digo mira esto lo podemos hacer y se van de viaje y te hacen como un free tour pues ya está música pues mira ahí está incluso podéis hacer festivales festivales de hecho Amazon hace unos días acabó el suyo propio un festival imagina esos eventos presenciales que se han perdido lo podemos traer a Twitch y podemos crear otro tipo de contenido que puede ser bueno para nuestra marca temas de arte por ejemplo una chica que se dedica a customizar ropa oye pues ¿cómo customiza esa ropa? gente que se dedica a editar fotografía ¿cómo editar fotografía? todo esto aporta mucho y ya lo que vuestra creatividad o sea esto es así y aquí para que nos hagamos nos demos cuenta un poco de la importancia de Twitch Movistar hace poco trajo varios partidos en directo a la plataforma que las comentaba Ibai porque era de los más famosos y de pronto pues el clásico el Madrid-Barça lo comentaban en Twitch patrocinado por Movistar retransmitieron en directo el partido creo un Athletic de Bilbao o algo así lo retransmitió y lo comentó este chico en directo pero retransmitió o sea veías el partido que lo retransmitía GolTV pues lo retransmitieron en directo en Twitch o sea está cada vez más claro que esto va a suplantar a la televisión incluso ya os digo pues lo mismo que está repartiendo pues Valentí San Juan que es muy conocido por las maratones las Ultraman y todo este tipo de cosas pues de pronto él se va a entrenar engancha la cámara a la bici y está entrenando mientras hablas contigo o sea esto es lo que nos va a traer el 5G todas estas cosas y por ejemplo pues eso simplemente haz cosas por ejemplo yo pues ve ahí nuestro podcast de minimalizado lo hacemos en directo en Twitch pues en lugar de coger y escucharlo o en vez de escuchar la radio o ver un programa de televisión sobre minimalismo lo estás viendo en Twitch oye que a lo mejor nosotros en directo el pico más son 30 o 40 personas oye 30 o 40 personas que te están viendo que si tú los pones en una sala pues hay más gente que las que estamos ahora aquí viendo el webinar o sea que hay que darle una vueltecita al tema ya os digo al final estar por estar aquí es un error Twitch es para dedicarle tiempo aunque sea una hora pues una hora pero ser constante si retransmitimos los viernes retransmitimos los viernes esto es como la tele si el programa es los jueves por la noche tú los jueves por la noche estás ahí porque si no la gente no sabe cuando tiene que ir a buscar tu contenido entonces si tú desde primera hora dices oye todos los viernes a las 11 voy a hacerlo todos los viernes comprometete a hacerlo puedes hacer de vez en cuando alguna cosa de venga esta noche por lo que sea voy a retransmitir pero avisa con tiempo porque al final es una cosa que la gente dentro de lo que cabe es como ponerse a ver la tele si es verdad que lo puedes hacer un poco así rollo multitasking mientras haces otras cosas pero necesitas un poco dar ese toque ese aviso y si tú no sabes o no puedes oye búscate a alguien que encaje con tu marca e intenta que se asocie contigo y lo haga oye yo vale puedo hablar de minimalismo pero no puedo hablar de desarrollo personal porque no soy psicólogo es mucho magufo mucho vende humo por ahí que lo hace pero yo no quería hacerlo entonces me busqué a mi socio a Darío que es psicólogo además uno de los mejores de España y le dije oye vamos a hacer el contenido juntos ya está no pasa nada busca alguien que se pueda asociar con tu marca y que mole si no se te da bien a ti puede haber alguien que le pueda interesar al menos colaborar y cositas ideas que podéis hacer en este tipo de plataformas pues por ejemplo horas de oficina si trabajas en una oficina grávate haciendo tu trabajo lo que hablábamos de Pedro Seo responde preguntas oye pues a lo mejor tutoriales guía todo esto que sea educativo a la gente le mola las sesiones de AMA ¿no? ask ask joder no me sale el inglés ask me anything ¿vale? aquí la de los truquitos María me va a crujir pero vamos sesiones de preguntas respuestas vaya que hagáis sesiones donde a lo mejor pues como hacía Pedro con lo de criticar las páginas web pues a lo mejor lo podéis hacer vosotros oye pues si os dedicáis al turismo pues lo que hablábamos oye retransmítete haciendo tours te dedicas a libros pues el club de lectura un club de lectura esto lo hace Alex El Capo que es un creador de contenido de juego y tiene un club de lectura un día a la semana se dedica a hablar sobre un libro y todos los del club de lectura hablan de ese libro están en el chat hablando mientras él comenta pues sus impresiones experimenta lo que hemos dicho busca esos referentes consume el contenido y adáptalo a tu marca y por supuesto siempre pues un contenido que siempre funciona son las entrevistas a la gente le interesa mucho sobre todo si son de la temática de tu marca oye si eres psicólogo entrevista a psicólogos si eres pues no sé una marca respetuosa con el medio ambiente pues busca gente que haga cosas por el medio ambiente que a lo mejor no esté relacionado 100% con tu marca pero sí con los ideales y los valores de tu público entonces busca esos referentes asócialos a tu marca e entrevístalo es que no tienes más historia dos herramientas mira StreamYard y Restream estas dos herramientas son de pago el StreamYard te permite una opción gratuita pero vale como 20 euros al menos estas herramientas son perfectas para empezar sin tener ni idea si no vais a YouTube buscáis tutoriales que lo hay y aprendéis a retransmitir en Twitch perfectamente en dos tablets de hecho así lo he hecho yo no os creáis que nacís sabiendo entonces pues es una opción pero luego StreamYard os permite además retransmitir tanto Restream como StreamYard os permite ya sea usando su herramienta o usando OBS que es con la que se suele hacer realmente los directos en Twitch pero es más complejo y no quiero que entremos en ese campo y menos ya porque me estoy comiendo el tiempo os permite retransmitir en tres plataformas a la vez en Twitch en YouTube en Facebook en Twitter en la que sea os permite hacer retransmisión en directo en varias plataformas a la vez buscad tutoriales buscad estas herramientas que esas herramientas os van a permitir hacerlo para hacer directos en Twitch no hace falta nada más que una buena conexión a internet eso es súper importante de hecho yo me he tenido que subir la tarifa y tengo un giga de internet porque a mí con 100 megas compartido con todos los cacharros que tengo no me valía si desconectáis los aparatos y tenéis más megas contratados pues sí pero es muy importante el tema de la conexión a internet porque los cortes son un rollo pero luego lo que es en sí el hardware la tecnología si vuestro ordenador soporta una llamada de Zoom soporta un streaming no hay más ahora si te vas a dedicar a jugar a videojuegos ya es otro rollo porque va a chupar recursos o si utilizas Photoshop mientras utilizas el tema de streaming tu ordenador puede sufrir ahora para ponerte aquí a hablar es como una llamada de Zoom solo que se la estás compartiendo a todo el mundo ¿vale? y luego ya por último Discord mira aquí no me voy a entretener mucho más que nada porque me he comido el tiempo pero Discord es una manera de crear comunidad ¿vale? no es TikTok no es Twitch no tiene nada que ver básicamente es no sé si conocéis Slack que es una plataforma de chat para empresas pues si juntas Slack o juntas un foro ¿vale? un foro le añades videollamadas y además le metes un poquito el rollo este modernito pues sale Discord ¿vale? Discord igual que Twitch nació para videojuegos de hecho era una plataforma brutal porque tú podías hablar con tus amigos mientras jugabas a videojuegos y te daban muchas opciones extras dentro del propio videojuego es decir no tenías ni que salir del videojuego para ajustar volúmenes y cosas así de hecho yo lo usaba jugando a League of Legends que era un videojuego ¿vale? y estaba muy bien porque podías mutear a tus compañeros podías hacer varias opciones que se integraban muy bien en el videojuego así empezó Discord como cosas de videojuegos pues de pronto sobre todo lo mismo viene la pandemia tal y empiezan a crearse micro comunidades en plataformas como Discord ya había estas comunidades en Slack por ejemplo sin oficina era una una comunidad que había en Slack o en WhatsApp pues WhatsApp News que es la comunidad de S.B. Luna de un influencer con el que nosotros trabajamos desde Million Chat pues crea un grupito y dice venga en este grupito vamos a hablar sobre esta temática pues oye si haces un club de lectura en Twitch pues puedes coger e interactuar con la gente en esta comunidad bueno total que aquí hay 140 millones de personas utilizando Discord y esto cada día va a más ¿cómo podemos integrar Discord en nuestra estrategia? pues si tenemos una comunidad que quiere resolver un problema quizás otras personas de esa comunidad pueden ayudarte a solucionarlo entonces esto es lo que vamos a intentar es crear un foro digamos que es una manera de crear un foro sin saber programar y ahora os voy a enseñar directamente desde dentro cómo funciona desde una comunidad que creamos Sergio que es la pareja de María la de los TikTok que pareja como yo digo que creativos todos pues nada resulta que esto es lo que tú ves al principio es un poco lioso ¿vale? pero tú llegas aquí y creas un servidor que puede ser más lleno o menos lleno mira os voy a enseñar uno más chiquitito ¿vale? y tú aquí digamos que tienes varias opciones estos son servidores crear un servidor en Discord es muy sencillo tú básicamente te creas la cuenta te descargas la aplicación para lo que es Windows por ejemplo y aquí abajo ¿vale? yo lo tengo lleno pero te aparecerán estas dos opciones ¿vale? explorar servidores públicos porque tú lo puedes hacer público o privado o creas uno cuando tú crees uno te dice un poco oye ¿qué tipo de hay plantillas ya? ¿de qué tipo de comunidad hablamos? creadores grupos de estudio un club de algo una comunidad local amigos juegos lo que sea ¿vale? pues va a ser un un grupo de amigos ¿vale? que es para tus amigos en plan peticomite o porque quieres crear una comunidad de yo que sé gente de Málaga para jugar al fútbol pues para un club vale muy bien ponle un nombre el servidor tal le pones una imagen y sigues creándolo ya está creado ya has creado un servidor en Discord ya está no tiene ningún coste no tiene límites apenas o sea el Discord es una maravilla dice Nora Braki yo uso Discord en el móvil con un grupo de amigos está muy bien yo tengo también un grupo con mi amigo y aquí tenemos los canales de voz y jugamos y demás pero ya os digo es muy fácil de pronto tienes aquí un servidor y ahora tú ya empiezas a configurarlo y aquí tienes oye canales de texto y canales de voz esto es Discord sitios donde tú vas a hablar que entras y automáticamente no sé si va a haber algún problema porque tal bueno pues aquí automáticamente empiezas a tener videollamadas con la gente de hecho si activo la cámara pues a lo mejor peta porque tengo el zoom pero básicamente oye pues tú activa tu cámara y tú tienes una videollamada o sea no hay más y luego tienes canales de texto donde puedes hablar pues en el caso un caso de éxito es el de Vizna Gavali Vizna Gavali lo que hicimos fue crear una comunidad de emprendedores en Málaga sobre todo relacionado con la economía digital esto ahora está muy lleno pero estos canales pues lo fue pidiendo la comunidad y fuimos adaptando de alguna manera oye tú como te imaginas de alguna manera ese foro perfecto para esa comunidad que de qué tema se va a hablar qué tipo de conversaciones se pueden tener oye pues aquí tenemos de todo hablamos de temas genéricos vale por ejemplo oye fulanito ha salido en prensa por ejemplo Ana que es de la comunidad oye ha salido hoy en el sub Ana no ve que guay tal pídele a la gente que se presente oye tú quién eres tú has entrado aquí yo te he invitado para adelante pedir ayuda dar las gracias por esa ayuda recibida eventos que se están dando en Málaga sobre el tema recursos temas de inversión promoción ofertas de trabajo es todo lo que hay dentro de esta comunidad incluso después tenemos directorios y demás y luego los canales de entonces tenemos por ejemplo Plaza Mijana o Coworking y tú dices oye que resulta que termina de trabajar y me apetece hablar con alguien me voy a la Plaza Mijana lo avisa te metes y tienes una videollamada con gente de la comunidad aquí en nuestro caso somos ya 260 200 casi 300 personas oye pues 300 personas que a lo mejor tú esto lo creaste con una intención de crear una comunidad y ya está como fue en nuestro caso pero a lo mejor tu caso es hacer una comunidad en torno a tu producto oye piensa qué valor puedes aportar una comunidad en torno a tu producto una manera de espiar comunidades son los grupos de Facebook mira ve qué grupos de Facebook hay que lo están petando y trasládalo a Discord por ejemplo que te gusta el senderismo pues crea un servidor en Discord de amantes del senderismo donde compartáis rutas consejos lo que sea que te gusta viajar pues crea un grupo de frikis de los viajes que te gustan los libros pues lo mismo que te gustan las inversiones pues lo mismo aquí hay para todos por ejemplo PsychoFlix tiene su propio servidor donde aquí lo que hay son pues ciento y pico psicólogos que comparten su historia eventos cursos promueven algo lo que sea por ejemplo mira pues un evento de temas de asesoría de startups y tal oye pues metemos aquí a la gente y en lugar de hacer zoom hacemos Discord ¿cómo buscan los grupos? pregunta Sonia muy buena pregunta los grupos van por invitación hay servidores públicos que los puedes ver aquí tú cuando haces la configuración de tu servidor puedes decir si es público o privado yo recomiendo que sean privados porque no mola que entre cualquiera porque se llena de gente haciendo pan y mierda lo interesante es filtrar un poco entonces aquí hay comunidades que son pues abiertas y tú puedes entrar pues por ejemplo educación oye gente para practicar inglés pues hay un servidor que tú te puedes unir como yo me acabo de unir y dice oye ¿quieres unirte? o aquí te dice solo quiero echar un vistazo oye pues aquí de pronto hay gente no sé muy bien cómo funciona esto pero oye a lo mejor hay grupos públicos donde aprender inglés pues puede ser interesante si tú te dedicas a la formación de inglés María podría hacer un grupo donde la gente hable en inglés y tenga conversaciones y demás por ejemplo va por invitación entonces cuando tú creas tu servidor arriba en esta opción de arriba te da la opción de invitar gente ya está cuando tú creas tu grupo cerrado aquí te va a dar un enlace que puedes editar aquí abajo te sale editar enlace y le puedes decir oye este enlace solo va a durar una hora después de una hora no va a funcionar por si de pronto esa persona le da por compartírselo a otro y solo se va a poder usar una vez es decir este enlace es solo para esa persona incluso puedes decirle que dentro de X tiempo es decir cuando se desconecta de Twitch de Discord se va es decir lo echa si no pues tú dices venga esto es simplemente no expira es un solo uso y le dices oye esta invitación es para ti que no que quieres hacer pues oye todos los de mi comunidad para adentro pones esto simplemente un enlace que no expira y que tiene un uso ilimitado generas este enlace lo copias y lo pegas en tus redes sociales y dice la gente oye que crea un servidor de Discord para gente interesada en el mundillo de y listo así funciona Discord muy sencillo no tiene más historia es una manera de crear un foro como todos esos foros que hay en internet y listo vale está muy guay o sea está muy chulo porque no tienes que saber programar y nada cuatro consejillos que yo os doy si queréis crear una comunidad en Discord y de lo que yo he aprendido de Vindagabale y demás céntrate en una temática lo vuelvo a repetir no seáis generalistas por favor incluso yo que sé si vais a hablar de películas pues a lo mejor ahora veían una marca que ha hecho una chica de Málaga que se llama Cangelo que es ropa para amantes de lo que es el cine de miedo o del terror en general creo que era una marca de ropa de amantes del terror pues ya está pues ok pues céntrate en una subcultura si vas a hablar a lo mejor de cine pues a lo mejor mola crear un foro de amantes del cine sueco y ya está y solo habláis de cine sueco pero son gente muy friki a la que si tú de pronto le quieres vender un viaje a Suecia pues van ahí encantados porque son unos frikis del cine sueco pues yo que sé entonces eso por un lado luego invierte tiempo vale ya lo he dicho todas las redes sociales incluso las comunidades necesitan de ti y de tu tiempo en el caso de Vindagavalli nosotros al principio tenemos que estar continuamente promoviendo interactuando con la gente en la comunidad si tú vas a hablar de tienes una sección de noticias relevantes comparte esas noticias si vas a hablar de herramientas comparte esa herramienta al principio tienes que tirar tú del carro la gente no va a entrar en la comunidad de pronto con ganas de interactuar cuando te vean a ti interactuar interactuarán contigo y cuando otro vea que esa persona interactúa contigo y no se la ha comido nadie dirá ah pues venga voy a interactuar yo y ya empezarás a identificar además esos típicos roles de administradores y moderadores que son gente que interactúan mucho con los demás yo tengo identificado perfectamente en Vindagavalli quienes son los 5 o 6 que siempre hablan entonces esa gente llegará un momento que crearán el contenido de la comunidad por ti entonces ya os digo no dejéis de invertir tiempo en cultivar estas conversaciones no dejéis de promover e invitar a gente al grupo porque esto es como una bola de nieve cuanta más gente haya en vuestras redes sociales o en vuestras comunidades se lo van a contar a otros y esas personas irán y al final esto es una bola de nieve prioriza el compartir a los likes no te obsesiones con los likes obsesiónate con que tu contenido se comparta porque eso es lo que realmente te va a dar valor esto es una bola de nieve cada vez será más grande y por último si vais a crear una comunidad en discord un código de conducta es decir dejarle claro a la gente qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer vuestra comunidad porque puede entrar mucha gente que de pronto aproveche tu comunidad para hacer spam para promover cualquier mierda o de pronto interactúa de una manera que no es agradable y de pronto eso no le hace gracia al resto de la comunidad se van y pierde valor esto lo he visto yo por ejemplo en un whatsapp de emprendedores que de pronto hay gente muy buena en temas de emprendimiento pero llegan algunos y como no hay un código de conducta pues se permite que hagas spam de estafas piramidales bueno pues obviamente tú dices mira si vais a estar todo el rato hablando de esta mierda yo me voy entonces intenta siempre dejar claro a la gente oye puedes hacer esto puedes hablar de esto pero no hagas esto ni hagas esto entonces ya os digo dice Marena a mí me ha funcionado al copiarlo y pegarlo se refiere al enlace pero hay muchas copias o sea podéis copiar y pegar también las normas de conducta de otros servidores vale no iba por ahí pero oye también os sirve que podéis copiar y pegar las normas de conducta de otros servidores de discord y lo dejáis bien clarito ahí vale creáis un canal de texto donde solo podéis escribir vosotros y decir estas son las normas del servidor y con esto pues un poco un repasillo de cosillas que se pueden hacer en tiktok en twitch en discord pero esto como todo es cuestión de practicar practicar experimentar esto es como ciencia al final es practicar todo el rato y llegará el momento pues que os salga bien consumir del contenido creadlo y sobre todo insistir mucha paciencia y al final salen las cosas y nada más pues aquí acabo yo y simplemente pues si tenéis cualquier tipo de no sé porque ya se nos ha ido mucho el tiempo pero yo ya os digo que os dejo mis redes sociales vale en el chat pero vamos básicamente me buscáis en internet como nachomarketing mi web es www.nacho.marketing y ahí me tenéis todo hasta mi whatsapp entonces si tenéis cualquier duda o me queréis hacer algún tipo de pregunta más en privado más personal me tenéis ahí y yo encantado de hablar con vosotros si queréis aunque ya lo habéis hecho durante el directo pues nada si queréis preguntar algo de vuestro momento no sé por aquí María Eugenia que me dé cuenta por toda la explicación que nos ha dado que todo esto es novedoso por lo menos para mí y habrá que practicar y practicar como bien dices porque esto nos hará la primera segura si esto es ya os digo esto al final es dedicarle tiempo y al final viendo un poco pues lo que hacen otros lo que a ti te funciona y demás pues llegará al punto que das con el toque pero ya os digo hay que invertir tiempo eso es primordial pues ya está si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta puntual y si no nos vemos en el próximo webinar pues nada muchísimas gracias a todos gracias a todos los que estáis ahí por el chat también diciéndolo muchas gracias por vuestro tiempo por vuestra atención y nada dice por aquí mira mira dice ojo ojo esto es interesante dice ¿cuánto tiempo aproximadamente semanal le dedicas a las redes Nacho? pues mira más de las que debería como consumidor pero como creador intento siempre hacer un calendario editorial que esto es muy interesante que es prepararme ante los temas de los que voy a hablar durante ese mes entonces yo suelo tener una estrategia que es 5x5 y es busco 5 categorías de las que puedo hablar en torno a mi producto o mi servicio y busco 5 temas para esa categoría entonces cuando yo hago 5x5 son 25 tipos de contenido entonces más o menos intento programar de qué voy a hablar e intento dejarlo todo programado pero aquí más que programar a diario movilidad de esta es constancia si tú vas a dedicarle aunque solo tengas una hora a las redes sociales los viernes hazlo pero que sea siempre o sea no me vale hoy publico y me quito tres meses de las redes sociales porque no tengo más tiempo aunque sea una vez a la semana una horita pero eso hará algo muchísimas gracias habrá que ponerlo en práctica y muchas gracias por toda la explicación de esta tarde nada a vosotros por estar ahí nos vemos prontito nos vemos hasta luego hasta luego adiós un saludo Gracias.